¡Hola, hola, hola, mis queridos amigos! ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. ¿Qué haces acá, Roberto? ¿Qué pasó? Esto es Entre Amigas. Mis amigas y yo. No es Entre Amigos, es Entre Amigas. Perdón. No entiendo. Perdón. No entiendo qué pasó. Me confundí, no sé. Oh, pensaste que sería Oración 823. Claro. Pero eso va de lunes a viernes, no días sábados. Entonces, gracias, ¿eh? Me voy. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué les parece, mis amigas? ¡Bienvenidas! Realmente aún los hombres quieren invadirnos. Están tan interesados en saber aquello de lo que ustedes y yo hablamos que de alguna manera tienen que infiltrarse. Así que, bueno, sobre todas las cosas, feliz de tenerlas conmigo, feliz en esta preciosa noche de estar juntas. Quizás lo estás mirando al lunes por la mañana, al martes por la tarde. No importa qué día de la semana estés disfrutando de esta programación. Lo importante es que no te lo pierdas por nada del mundo. Lo importante también es que, por supuesto, compartas con tus amigas. Si no sabes compartir, pregúntale a alguien que sepa, porque va a ser de mucha bendición. Puedes hacerlo a través de Facebook, a través de YouTube y realmente darle las buenas noticias acerca de nuestro querido Dios a muchas personas que aún no lo conocen. Hoy he escogido mi tacita de café cubano. Para algunos un expreso. No sé cuál será la que tú tienes allí a mano, pero te invito a disfrutar juntas este programa que será definitivamente muy, pero muy interesante en el día de hoy. Sobre todo es un programa para impacientes. Sí, si tú eres como yo, si eres impaciente, entonces a tomar nota, a buscar papel y lápiz, porque las cosas que vamos a hablar van a ser muy, pero muy interesantes. Ahora quiero dejarlas con Gualesca, quiero dejarlas con Marieli, porque ambas tienen algo muy, pero muy interesante para compartir con nosotros. Adelante, chicas. Nueva temporada de Cuarentón en Cuarentena. Chica, no te lo puedes perder, tenemos de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Te espero, y claro, que nos vemos en otra temporada de Cuarentona en Cuarentena. Amigas, ¿cómo están? Espero que estén pasando un lindo sábado. Hoy les tengo un rico postrecito, un helado de fresa sin azúcar y sin carbohidratos. ¡Gracias! 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 Si les haya gustado esta receta, nos vemos la próxima semana. Y recuerden, amigas, encerradas pero nunca derrotadas. ¡Hasta luego! Hoy tengo el gusto de tener conmigo a dos preciosas mujeres de Dios. Y vamos a estar hablando acerca de algo que está por suceder muy, pero muy pronto aquí en Vida Church. Me estoy refiriendo al Instituto Bíblico SOE. Y para eso, por supuesto, hoy está con nosotros la directora del Instituto. Me refiero a la pastora Lucille Faust. Ella ha sido directora de SOE desde hace 12 años ya. Además de eso, misionera junto con su esposo, nuestro hermano David, nuestro querido David Faust, desde los 24 años de edad. Lucille tenía solo 24 años de edad cuando fue como misionera a México, luego a Colombia y a Cuba, donde sigue sirviendo a Dios en la obra misionera. Así que, sin perder más tiempo, Lucille, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, pastora. ¡Qué bueno que estás conmigo hoy, Lucille! Tú eres siempre parte de este programa con esas preguntas tan interesantes que las mujeres hacen, ¿verdad? ¡Qué lindo es ese segmento! Nos encanta, de verdad. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Lucille? Estoy bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno, me alegro! También hoy con nosotros está la profesora del Instituto para este semestre. Me refiero a Annette Castro Sintrón. Ella es misionera en España junto con su esposo Mark. Annette tiene un bachillerato en estudios bíblicos, una maestría en educación internacional y otra maestría en español. Además de eso, tiene estudios en historia y arte del español. Es una mujer muy preparada y tendremos el gusto de tenerla como profesora en esta ocasión. ¿Cómo estás, Annette? Hola, hola, pastora y hola a todas. Muy bien y gracias por tenerme en esta tarde. ¡Feliz de que estés conmigo! ¿Cómo estás tú, cómo está Mark y las niñas? Todas las niñas bien, Mark igual. No nos podemos quejar, la verdad. Gracias a Dios. ¡Qué bueno, me alegro! Antes que seguir, les pregunto por la tacita. Bueno, la mía es una tacita, la tuya es una tazota, Lucío. Y la tuya, Annette, es más normal. Sí, lo importante es que tenemos nuestra tacita. Y como decíamos, muy prontito, Zoe estará abriendo sus puertas para comenzar un nuevo semestre. ¡Qué bueno que no nos hemos detenido! Y quisiera, Lucil, que tú nos contaras un poquito acerca de la historia de Zoe y acerca de tus años como directora. Con mucho gusto, pastora. Yo recuerdo muy bien cómo comenzamos, porque había regresado de un viaje misionero a Cuba en febrero de 2009, 12 años. Y ustedes me llamaron a la oficina y me dijeron, Lucila, tenemos una cosa para presentarle. Habían tenido Instituto Bíblico Vida Abundante desde 1990, pero ya era tiempo de comenzar algo nuevo. Y tuvieron la visión de algo que se llamaba Zoe, que quiere decir vida en griego. Y me presentaron la visión y me preguntaron si yo quería ser la directora, pero el pastor dijo, hay que orar, tranquila. Yo dije, no, no, no hay que orar. Yo había orado por mucho tiempo, después que fui viuda, etc. Y yo dije al señor, señor, en mi viajes, yo quiero servirte en preparar a otra gente. Nueva generación, aún no tan jóvenes, de cualquier edad que quieren prepararse en la palabra y para la obra. Y señor, yo quiero ser parte de eso. De alguna manera, yo no tenía ni idea, pero yo dije, no tengo que orar. Esto es una contestación a mi oración. Por supuesto. Entonces comenzamos y estuve contando en esta semana. Hemos tenido 24 semestres. Tremendos. 24 semestres. Una cantidad de preciosos profesores, asistentes mías. Ha sido bello. Y sobre este tiempo, no tengo toda la cuenta. Un día tengo que contar. Pero hemos tenido cientos, cientos de alumnos. Aún de otras iglesias. No todas las iglesias. Tremendo. Pero aún de otras iglesias de la ciudad que han venido hasta han graduado y todo. Entonces, y para mí, mi recuerdo más bello es que en cada semestre, pastora, en verdad, hemos tenido un espíritu tan lindo de amor y unidad. Y fue una experiencia preciosa cada semestre, gracias al Señor. Por supuesto que ese espíritu de amor y de unidad es algo que refleja a la directora. Y tú realmente, con la ayuda del Señor, has creado un ambiente precioso en el que nunca hubo ningún problema ni situación. Realmente, gente de Dios viniendo a la iglesia los lunes a las siete y media, creo, ¿no?, para estudiar. Por 24 semestres. Ahora, yo te pregunto, al llevar a cabo estudios a través de clases Zoom, ya no viniendo a la iglesia presencialmente, yo sé que va a ser algo diferente, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a las clases Zoom, Lucía? Bueno, todos hemos tenido que cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de hacer las cosas por el COVID. Y por un lado, es difícil aprender cosas, para gente de mi edad es difícil aprender todo esto nuevo. Pero gracias a Dios, por gente como Anette, que esto no es problema, y los jóvenes. Y para mí es una puerta mucho más amplia que tenemos ahora, porque puede alcanzar hasta otros países. Es cierto. Y hasta otras ciudades aquí, y en verdad, aunque nos parecía que una puerta se cerraba, otra puerta está abriendo. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios y fluir con Él como Él nos manda, ¿verdad? Así es, así es. Muy sabiamente dicho. Anette, el curso que va a comenzar pronto, tengo entendido 15 de marzo, ¿no es cierto? Tendrá como título, ¡qué precioso, me encantó! La revolución que cambió al mundo. Quisiera que nos contaras acerca de qué se trata este libro, este tema. Claro que sí. Como decías, el título en sí es muy impactante, ¿verdad? Cuando uno piensa en una revolución, a lo mejor piensas en una muy famosa, a lo mejor la francesa, o la de América, o incluso la que está ocurriendo en tu casa, si vives con muchas personas durante la pandemia. Pero no podemos contar la historia de la humanidad sin contar la revolución más importante, que fue la de la cruz, ¿verdad? Entonces, de eso trata esta historia. Relata el libro de los hechos, ¿ok? Y habla de muchos comienzos. El libro de hechos habla del comienzo de la iglesia, habla del comienzo de cómo llevamos el evangelio al mundo, ¿verdad? Cuenta la historia de cómo nuestra redención del pecado ocurrió en la cruz, ¿verdad? Temas muy, muy profundos, pero a la vez son temas que impactan a cada uno de nosotros, y por lo cual van a ser temas que nos van a interesar a todos, ¿ok? Y creo que a veces la gente se intimida como al pensar, uy, el libro de los hechos. Y quiero que sepan que vamos a tratarlo de una manera muy amena, una manera muy divertida, por decir, ¿verdad? Sabemos que en el libro de los hechos, si lo has leído en algún momento, o si has escuchado incluso una prédica, sabes que hay peligro, hay suspenso, cosas que nos llaman la atención a todas y a todos. Entonces, no te va a aburrir, va a captar tu atención, y va a ayudarte a entender tu pedazo en este ministerio que tenemos todos de llevar el evangelio al mundo. Vas a poder ver cómo tú eres una clave importante, cada uno de nosotros, ¿verdad? Pablo modeló en el libro de hechos cómo debería vivir un cristiano. Y ese modelo lo podemos usar hoy en día, porque él era una persona que se adaptaba a su tiempo y a sus circunstancias y al país en donde él estaba. Entonces, podemos usar ese ejemplo de él para nosotros hoy en día, ¿cómo puedo adaptarlo a mi situación actual? ¿Cómo puedo adaptar el evangelio incluso en medio de una pandemia? Ajá, claro. Quiero solo brevemente tocar uno de los capítulos, los títulos, para que vean qué impactante es el libro. Capítulo 1, El día que Dios murió. Capítulo 2, De la pena a la gloria. El 3, Viento y fuego. Ese le puede impactar mucho si eres muy pentecostal, ¿verdad? Capítulo 4, Oportunidad y oposición. De nuevo, repito, cosas como en una novela, una novela actual o una novela histórica, ¿verdad? Hipócritas y héroes. La muerte de un siervo, ¿ok? Hablando del primer mártir. El predicador ambulante. Son títulos que captivan, de verdad. El hombre que vio la luz. Comienzos tormentosos. La vida que Dios bendice. La pared se derrumba y, por último, por todo el mundo, ¿ok? Acaba con ese mensaje que nos reta a todos a ser evangelistas en el lugar donde Dios nos ha llamado. Qué bien. En Jailía o Paloca o en Cuba, ¿verdad? O todo hasta el sur de la provincia de Rosario, en la Argentina. Te hago una pregunta, antes de hacerte otra, sobre la experiencia de las clases Zoom. ¿Qué le dices a las personas que dicen, oh, yo ya me sé el libro de hechos, lo leí, conozco todo acerca de ese libro? ¿Qué le dirías a esas personas para entusiasmarles a que se registren y sean parte de SOE en este semestre? Sí, muy buena pregunta. Creo que cada uno de nosotros que llevamos mucho tiempo en el evangelio podría tener esa duda, ¿verdad? Sí. Pero también, como cristianos, sabemos que Dios nunca deja de hablarnos. Entonces, va a ser un mensaje fresco, un mensaje nuevo, como puede ver por estos, los títulos, son bien impactantes. Entonces, creo que aunque haya sido pastora por muchos años, misionera o evangelista, creo que el Espíritu Santo tiene un lugar para ayudarte a crecer. Te entiendo. ¿Y qué pasa con las personas que dicen, no, no es lo mismo una clase Zoom a través de una pantallita que ir a una clase, sentarme en la iglesia, estar con mis compañeros? En este año que pasó, tuviste algunas clases Zoom, tuviste esa experiencia. ¿Qué le dirías a las personas que piensan que no va a ser efectivo? Ok. Esta va a ser la cuarta clase de Zoom que doy durante la pandemia y cada vez es más emocionante. Al principio puedes creer que, ay, a lo mejor yo le tengo un poco de miedo a la tecnología. Quiero decirte que hemos ayudado a personas muy mayores que ni internet tenían o ni correo electrónico y están muy agradecidas y me han contactado y me dicen, yo quiero apuntarme a esa clase porque han perdido ese miedo de la tecnología, número uno, y de la palabra instituto, que puede también, esa palabra, también traer miedo a una persona que dice, no, eso no es para mí. Claro. No es correcto. Esta clase es para todos, cualquier nivel. Si puedes, si llevas una semana de cristiano o 20, esta clase es para ti. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo sé de una chica que hace poco que está caminando con el señor, ella es del Uruguay y aunque vive aquí y tiene mucho interés de hacerlo, de formar parte. Qué bueno que dijiste eso, es para cualquiera y sobre todo que no hay que tenerle miedo a los exámenes ni a las muchas tareas, porque me imagino que eso va a ser algo muy sencillo de llevar a cabo, ¿verdad? Correcto. Lo bueno de la pandemia, por decir, si se puede decir esto, es que no habrá un montón de exámenes, ¿verdad? Los habrá, por supuesto, pero van a ser cosas un poco más sencillas para que sean adaptadas al Zoom. Entiendo. Y como es por Zoom, me puedo copiar, ¿eh? Que me vea la maestra. Lucío, para las personas que están anhelando porque nos escuchan y se entusiasman y se quieren registrar, cuéntanos cómo hacerlo, los detalles del día, la hora, el costo. Ok. No hay costo. Otra bendición. No hay costo este semestre, ni por el libro. Clases van a comenzar el lunes, marzo 15, a las 7 p.m. en punto, porque las clases son más cortas en Zoom. Hay que venir a tiempo. Y esto le trae, como usted puede registrar su nombre, su primer nombre, apellido y teléfono. Y con esto está registrado. Es fácil. Y Leo recibe todo esto y me manda a mí las personas que están inscritas. Ok. Los libros, vamos, va a tener la iglesia. Las personas que son de la misma iglesia, creo que el último domingo antes de la clase, yo personalmente voy a estar repartiendo estos libros. A las otras personas vamos a estar enviándoles sus libros. Entonces, hasta ahora, así está. Es fácil, fácil, fácil. Y cuando está preguntando a Annette acerca de todo esto, que las dudas de las personas, siempre, perdóname, pero tengo que decir ese dicho de una misionera en Colombia, que siempre decía, benditos son los flexibles. Benditos son los flexibles, porque el Señor les va a compensar. Entonces, claro, al principio todos tenemos muchas dudas. Sí. Y es mucho más fácil para los jóvenes que para los mayores. Entonces, pero tenemos que aprender y el cristiano, el Señor nos ha dado el don al cristiano de ser flexible. Cierto. De ser flexible. No ser tan rígido, pero ser flexible, sí. Realmente, todo este año, durante la pandemia, ha sido un año de dolor, sufrimiento, de mucha consternación, pero al mismo tiempo, de muchos desafíos, ¿no? Y creo que la iglesia del Señor, en todas partes, realmente se ha parado firme ante los desafíos y ha dicho, nada nos detendrá. No, 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 porque seamos superhéroes, sino porque tenemos un Dios grande en quien creer. Y yo creo que el hecho de que Lucille esté comenzando el instituto, no hayamos dicho, las puertas están cerradas hasta nuevo aviso, sino que tú hayas dicho, sea como sea, lo vamos a hacer. Y vamos a estudiar algo que va a ser de mucha, mucha utilidad. Amén. Queremos invitar a los varones, a las mujeres, a los jóvenes, a los que no son tan jóvenes. No importa de qué país nos estés viendo, en Santo Domingo, Centroamérica, Sudamérica, aún desde Europa, sé que hay algunas personas que ven desde Europa. En ese caso, el problema esencial es el horario, la diferencia de horario con Europa. Ah, ya. Pero por lo demás, me gustaría que, darle a ambas la oportunidad, para que las dos se expresen un momentito, animando a todas estas lindas mujeres, a por qué ustedes creen que deben registrarse en so... Y algo importante que decías, Lucille, que por la razón de que estamos comprando los libros, es importante que nadie espere a última hora para registrarse, ¿verdad? Verdad. Así que pues, doy la oportunidad, primero tú, Anette, y luego, Lucille, cada una de ustedes. Gracias, pastora. Sí, los animamos, los animamos a todos. No sé cuándo va a volver a ocurrir la oportunidad de que vaya a ser gratuito. Solo por eso es una bendición. Vamos, como mencioné antes, a hablar sobre los héroes que comenzaron nuestra fe, porque en realidad, la vida, la historia de ellos, es la historia nuestra. Entonces, he ahí, porque es tan importante entenderla y vivirla. Y con eso le doy oportunidad a Lucille para que les dé otra palabra de ánimo. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Anette. Estamos tan felices de tenerte como nuestra profesora esta vez. Y yo sé que este libro y este curso va a ser una experiencia única, en verdad. Y hermanas, hermanos, jóvenes, quiero animarles que, como dicen en Colombia, pongan las pilas y no pierda tiempo. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra mente, conocer la palabra, profundizarnos más en la palabra. Es muy importante para el cristiano de hoy en día, no importa su edad, ni de dónde viene, ni nada. Muy importante de ponernos en serio con el Señor y con su palabra. Y gracias a Dios por esta oportunidad que Vida Abundante está ofreciéndonos. Amén. Gracias. Gracias, Anette. Gracias, Lucille. De verdad, por el trabajo tan fiel que siempre hacen para el Señor. Gracias, Lucille, por haber conducido el Instituto Bíblico SOE por tantos años y con tanta excelencia. Vamos a hacer lo que dijiste. Nos vamos a poner las pilas. Así que, queridas amigas, vamos a registrarse. Allí al pie de la pantalla aparecen los datos, cómo hacerlo. Si no te comunicas, por favor, con nosotros. Puedes hacerlo a través de la directora, a través de Anette, la profesora, a través de nosotros. Con gusto te ayudaremos a registrarte. Queridas hermanas, les mando un beso y un abrazo fuerte, fuerte. Les agradezco. Les agradezco mucho. Una gran bendición para SOE. Muchas gracias. Y ahora, queridas amigas, quiero dejarlas con Lilu los consejos tan útiles que está dando en estos días Lilu. Y también con un segmento que me encanta. Me refiero a Adriana y su 5 en 5. Así que, adelante, por favor. Hola, mi gente bellísima. Soy Lili Lupín por aquí. Feliz de verlo, como siempre, todos los sábados. Y, sobre todo, agradecida con Dios porque tenemos un día más de vida. Oye, aprovechando ese suspiro, me recordó cada vez que lavo el baño que huele tan, pero tan rico, tan fresco, tan natural. Hasta que llega alguien y ese olor te desaparece. Bueno, hoy vamos a aprender cómo mantener un olor fresco, riquísimo, sabroso del baño, sin necesidad de lavarlo todos los días y usar ambientadores comerciales. Checarado. Súper simple. Solo necesitamos aceite para bebé de cualquier marca, el papel de baño, colocamos de 5 a 8 gotas de aceite de bebé dentro del rollo, con mucho cuidado, de manera de que el aceite no caiga en el papel. Una vez vertido eso, colocamos, llevamos el papel a su lugar de siempre. Al terminar el rollo, se vuelve a hacer el mismo procedimiento con un nuevo papel de baño. Hasta la próxima semana. Espero que les haya gustado. Disfruten de esos olores maravillosos. Bye. Bienvenidos a 5 en 5 y hoy con nosotros tengo a 5 mujeres maravillosas. A Rocío, a Paula, a Fátima y Johanna. Bienvenidas, chicas. Hola, Adri. Hola. Hola. Y el tópico de hoy es súper emocionante. Es las historias de amor sí existen. Y vamos a empezar, para que se haga todo muy interesante, con la primera pregunta que dice lo siguiente. ¿Cómo conocieron a su pareja? ¿Qué fue lo primero que les impresionó? ¿Física o emocional? A ver, empecemos con Paula. No, bueno, yo conocí a mi esposo cuando estábamos en la escuela. Yo tenía 17 años y él tenía 18. La verdad que ni me gustaba, ni no me gustaba, pero me persiguió tanto que me terminó gustando. Que te consiguió. El que la sigue, la consigue. Es cierto. Wow. Sweetheart. De colegio. Rocío, cuéntanos. Yo lo conocí a mi esposo cuando estábamos en una cena con puras chicas y una de ellas estaba casada y ella trajo al amigo, que salió siendo Fernando. Él empezó a hablarme. Para decirles la verdad, al principio me cayó muy pesado, como decimos en Perú. Me cayó un poquito, pero después pasó una hora y me di cuenta que sus chistes eran la forma de él, la personalidad. Y ahí es cuando empezó a gustarme, porque era un muchacho alegre y con doble sentido. Ah, me gustó mucho su personalidad entonces. A principio lo malinterpreté, pero me gustó después su personalidad. Wow, qué lindo. Johanna. Yo lo conocí a él en la iglesia hace 20 años. Éramos jovencitos y él siempre fue muy atento, muy amable, muy social. Y yo era la como que, no, colegio. Pero 20 años después nos juntamos de nuevo donde él trabajaba en un restaurante y él me vino a saludar con una amabilidad muy respetuoso, muy atento. Y nada, pues yo lo invité a la iglesia para invitarlo a la iglesia porque tenía tiempo de no ir. Después, meses pasaron, no lo vi. Otra vez en el restaurante que fui con mi mamá, él vio a mi mamá que la conocía también de antes y se le tiró encima, hola, mami. Y me ve a mí y me dice, ahora sí te voy a invitar a salir. ¡Wow! ¡Y esto! ¡Wow! Me agarró en jaque, pero me gustó. Ah, o sea, ¿a ti te gustó entonces lo lanzado que fue? Nada. Dije yo, este no se ha dejado intimidar por mi mamá. ¡Ja, ja, ja! So, me gustó. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Fátima, ¿y tú? Bueno, yo lo conocí en su lugar de trabajo, justamente el dueño del restaurante donde él trabajaba, él aseguró a todos sus empleados. So, él comenzó primero como cliente mío y en ese momento no hubo ningún tipo de atracción ni nada, salvo que un año después nos volvimos a reencontrar por una cita de negocios. Y a partir de ahí, por lo que más me atrajo de él fue su personalidad. ¡Qué lindo! La voz varonil. ¡Varonil! Ah, mira el punto de la voz, la insistencia, la manera de ser, la personalidad y el que la persiguió. Igual, así es. Y la última pregunta para cada una de ustedes que dice así, en momentos difíciles de la relación, ¿qué es lo que te ha impedido tirar la toalla? ¡Dale, Fátima! Bueno, para mí, poner mi confianza en Dios. Es decir, yo pongo todo en manos de Dios y yo confío y creo grandemente en lo que puede hacer para restaurar. ¡Amén! ¿Rocío? Para mí también es Dios. Es el norte, o sea, la cabeza de la familia. ¿Sí es? ¿Paula? Sí, definitivamente también es Dios. ¡Amén! ¡Nos ayudaron! Definitivamente Dios es el que guía toda decisión y toda relación. Así es. Y en momentos difíciles no tiramos la toalla, sino que acudimos aquí a Dios. Y ponemos todo en manos de él porque él es el centro de nuestros matrimonios y confiamos en sus palabras. Gracias, chicas. Ha sido un placer tenerlas y que tengan una feliz noche. ¡Bye! ¡Chao! ¡Chao! ¿Notaste la falta de paciencia en la sociedad del día de hoy? ¿Qué me cuentas de la mujer que no soporta trabajar con compañeros que no son tan rápidos, que no son tan avispados como ella? ¿O del hombre que no para de apretar el botón de le devalor una y otra vez mientras se espera como que se aprieta más de una vez la cosa va a venir mucho más rápido, ¿no? ¿Cuántas veces no lo habremos hecho? ¿Te impacientas cuando a menudo tus padres mayores no actúan con la ligereza con la que tú actúas, con la rapidez? ¿Te impacientas por eso? ¿O de pronto tu falta de paciencia tiene que ver con tus niños? Ellos son los que te sacan de quicio tan rápidamente una y otra vez. Quizás tú seas de las que se altera con facilidad cuando las demás personas se equivocan, ¿eh? Todo el mundo se impacienta en algún momento. Todas nos hemos impacientado. Pero si perdemos los estribos todos los días, las consecuencias pueden ser verdaderamente nefastas, te lo aseguro. Y no es que quiera darte malas noticias, pero la falta de paciencia, o sea, la impaciencia, es un problema serio. Para comenzar, por ejemplo, la impaciencia, ¿sabían que está relacionada con la frustración, con la irritación, incluso está relacionada con la ira? Es algo nuevo para nosotras, ¿no? Fíjate que esas emociones que son tan negativas, la frustración, la irritación, la ira, aumentan el estrés en las personas. Y por esas razones que ser impaciente puede llegar a consecuencias que deterioren nuestra salud. Algo que no podía creerlo cuando lo leí es que la impaciencia incita, y está comprobado, que las personas tienden a beber mucho más. Tienden a caer en algún tipo de vicios, incita a la violencia, incita a la obesidad, sí a la obesidad. Y yo que creía que estaba gordita por comer demasiado. ¿No será por la impaciencia? La impaciencia realmente sale muy cara. Sí, sí, te va a costar mucho ser impaciente. Puede ser que te cueste dinero, te cueste amistades, sufrimientos. Por la sencilla razón de que a menudo la impaciencia lleva a tomar malas decisiones. ¿Qué digo a menudo? Siempre la impaciencia lleva a tomar malas decisiones. ¿Sabías que la impaciencia provoca la pérdida de amistad, la rotura de relaciones? La impaciencia es algo muy, pero muy grave. Y si me permites decirlo, creo que es un problema serio entre nosotros los latinos. Por lo general, nos pasa cuando vamos a hacer un trámite, ¿no es cierto? Cuando estamos en la cola de un supermercado, cuando vamos al mecánico para arreglar el coche o a la tintorería para que nos limpien una camisa. Nos pasa mucho con nuestros hijos, lamentablemente. Muchas veces perdemos la paciencia y nos molestamos y exigimos a los demás y nos portamos imponentes y muchas veces nos portamos prepotentes, yo diría, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes, como hija de Dios, como cristiana, querida amiga, ¿cómo puedes mostrar paciencia en un mundo que realmente hoy día es muy impaciente? ¿Cómo puedes llegar a hacerlo? ¿Cómo puedo llegar a hacerlo? ¿Sabes lo que dice el diccionario acerca de la paciencia? Dice así, dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza. Esa es la paciencia, la capacidad para soportar, sin quejarse, sin rebelarse. Es una actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos, dificultades. ¡Qué cosa más linda! Parecería que lo que dice el diccionario acerca de la paciencia fuera escrito en la palabra de Dios en la Biblia, de verdad. Y lo leí en el diccionario, ¿eh? Pero me sorprendió el hecho de que verdaderamente son cualidades maravillosas. Jesús fue muy claro al enseñarnos sobre la paciencia y Él lo hizo. Si alguien te pide que le lleves la carga por una milla, no se la lleves por una milla, dijo Jesús, llévasela por dos millas. ¡Vaya paciencia! La definición bíblica de paciencia es muy, pero muy diferente a la manera como el mundo define la paciencia. Por eso es que Proverbios, Proverbios 25, 15, dice, con paciencia, ¿sí? Con paciencia se convence al gobernante. Aún a un gobernante lo puedes convencer. La lengua amable quebranta hasta los huesos, dice el libro de Proverbios. Y Primera Tesalonicense 5, 14, dice, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Así dice Pablo, vamos, sean pacientes con todos, con los viejos, con los jóvenes, con los niños. Sean pacientes con los compañeros del trabajo. Sean pacientes con el carro que está adelante y que como está texteándole a alguien, entonces se olvidó que ya la luz no está roja y está verde. Sean pacientes. Paciencia santa, qué difícil es ser paciente. Realmente es muy difícil. Lo reconocemos porque estamos entre amigas después de todo, ¿no? Muchas veces no tenemos todos los detalles. No sabemos toda la verdad sobre lo que pasó o sobre la razón por la que una persona actuó como actuó. No tenemos todos los detalles sobre un asunto. Y cuántas veces realmente, y es mi culpa, he asumido algo sobre alguien y luego descubrí que me equivoqué. ¿Por qué? Porque no fui paciente. Muchas veces asumimos, pensamos, aceptamos que alguien hizo algo con mala intención y resulta que después descubrimos que ese no era el caso y que la persona no tuvo mala intención. ¿Cuántas veces hemos juzgado y caído en juzgar? Porque no hemos sido pacientes. ¿Sabías que la Biblia está llena de casos de hombres y mujeres que experimentaron realmente, realmente experimentaron tribulaciones, problemas? Y la reacción de cada una de esas personas, por eso me encanta la palabra de Dios, la reacción de cada uno fue muy diferente. Algunos se quejaron contra Dios, sí, con el dedo hacia arriba, como en el caso de los israelitas. ¿Por qué no tenemos agua en el desierto? Otros adoraron a Dios en medio de la adversidad, como Job que cayó al suelo en actitud de adoración, dice la Biblia, a pesar de que había perdido a sus hijos, todas sus posesiones, todo lo que amaba. Y otros clamaron a Dios en desesperación, como el caso de David, después de haber perdido a su esposa, a sus hijos. Todas nosotras podemos escoger cómo vamos a reaccionar ante las situaciones difíciles. Y ahora más que nunca estamos atravesando situaciones difíciles, pero está en ti y en mí ser pacientes. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué tema se me ocurrió! Podemos ser pacientes y esperar en Dios, podemos ser impacientes y apresurarnos, como lo hemos hecho muchas veces, actuando como nos parezca mejor, porque cuando uno es impaciente, justamente no tiene paciencia para esperar en Dios, para escuchar su voz y averiguar todos los detalles. Entonces, tomamos decisiones y damos pasos equivocados. Y hemos cometido tantos errores, hemos comprado lo que no teníamos que comprar, nos hemos mudado donde no nos teníamos que mudar, hemos roto relaciones con gente con la que no teníamos que haber roto. Fíjate, los israelitas escogieron quejarse. Así fue, ¿no? Y Job y David prefieron actuar correctamente. Lo hicieron. O sea, ante la situación es difícil. Un grupo prefirió ser no paciente y el otro grupo, Job y David, prefirieron ser pacientes. Nuestra decisión va a tener efectos secundarios siempre. Cada vez que hacemos algo, habrá efectos secundarios. Hablando ahora de las vacunas y de los efectos secundarios, bueno, nuestras decisiones, nuestras acciones también tienen efectos secundarios. Nos guste o no nos guste, todo lo que hagamos tendrá sus consecuencias, buenas o malas. Mira estos dos casos bíblicos. Son muy diferentes uno del otro. Resulta que Moisés llevó por el desierto a más de tres millones de personas. Se quejaban de todo, todo el tiempo. No tenían comida, no tenían que tomar, estaban cansados del desierto. Y Moisés estaba totalmente frustrado. No aguantaba más por tener que soportarlos. Y cada vez que el pueblo tenía sed, Dios mandaba a Moisés a que golpeara la roca. Y de esa roca, milagrosamente claro, salía agua, brotaba agua. Pero una vez el Señor le ordenó a Moisés que le hablara la roca, no que le golpeara. Y debido a su falta de paciencia, sí, estoy hablando de Moisés, el gran hombre de Dios. Por eso sácate la careta, mujer. Debido a la falta de paciencia de este profeta de Dios, debido a su falta de paciencia con un pueblo rebelde que de verdad merecía que él no fuera paciente, Moisés tomó una mala decisión. Y esa mala decisión no le permitió entrar a la tierra que Dios le había prometido. Se quedó en el desierto. Una mala decisión por la falta de paciencia. El otro caso es Job. Era un hombre justo, era un hombre íntegro. Pero llegó la tragedia, la pérdida, la tormenta. Lo perdió todo. Ah, pero su actitud fue una actitud de paciencia. Job 1.22 dice de esta manera, en todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno a Dios. O sea, no le echó la culpa a Dios. ¿Sabías que la paciencia nos acerca más a Dios? Cuando pasamos por un momento de dolor, de pérdida, de pronto de escasez económica, de situaciones difíciles en el hogar, de agonía, de desesperación, cualquiera sea la situación. Cuando alguien nos insta con actitud a perder la paciencia. Y miren que hay gente que nos hace perder la paciencia. Si elegimos ser pacientes, nos vamos a estar acercando más al Señor. Es tu decisión y la mía. Pero tenemos que elegir, queridas amigas, ser pacientes. Tu paciencia le va a decir al Señor, ¿sabes qué? Que estás esperando y confiando en Él. Que estás esperando y confiando en Él, aunque no ves nada, porque sabes que Él tomará las decisiones correctas para ti. Es posible que estés en una encrucijada ahora mismo. En una encrucijada. Si seguir o no con el matrimonio. Si perdonar o no la falta. Es posible que estés en una encrucijada. Quizás estés sin trabajo. O estés sufriendo una enfermedad. Esperando un cambio de actitud en un ser querido. O de pronto en una situación muy difícil. En alguna relación que también es difícil. Sea cual fuera tu problema. Escúchame. Debes tomar una decisión. ¿Serás paciente y esperarás en Dios? ¿O serás impaciente y te precipitarás a actuar como mejor te parezca a ti? Mi oración en esta noche es que seas paciente, querida amiga. Cualquiera sea la situación. Sé paciente. Espera en Dios. Busca su consejo. Busca su guía. Lávate de continuo en la palabra del Señor. Y deja que ella te alimente. Deja que la palabra de Dios te dé la paz. Pon tu carga a los pies del Señor. Y confiadamente espera en Él. Porque Él, Él tiene tu situación y tu vida en sus manos. Padre, en esta preciosa noche, confiadamente venimos a ti a pedirte que nos ayudes a ser mujeres pacientes. Y aplicar la paciencia como fruto del Espíritu en nuestra vida diaria. A hacerlo con nuestros seres queridos. A hacerlos en el hogar y fuera de nuestro hogar. A ser un ejemplo de una mujer paciente, sabia. Ayúdanos, querido Dios. Amén. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, haz al Señor el Rey de tu vida en este día. Dile, querido Jesús, límpiame mis pecados. Hazme una nueva persona. Reconozco que en la cruz del Calvario moriste para darme la vida eterna. Si le dices esas palabras a Jesús, a partir de hoy, el Señor es tu Rey y tu Señor. Y ahora las dejo con Keila y me despido hasta la próxima. Pero quiero recordarles, nuestra oración en Orando entre Amigas para este mes es por la Iglesia del Señor Jesús. No olvides de orar por la Iglesia de Jesucristo en todo el mundo y también, por supuesto, por tu propia Iglesia. Hasta la próxima. Hola, hermanas, es Keila y les quiero dejar el versículo de inspiración para esta semana. Está en Romanos 8.35. Dice así, ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro.